Poco tiempo esta noche, pero bueno, dado que he terminado todo lo que tenía que hacer, vamos a echar otro ratito adicional, vamos a probar alguna build nueva, y bueno, un poco de relax. A lo largo de la tarde se me han ocurrido algunas ideas absurdas de builds, pero no tengo las piezas, así que que sepáis que en algún momento vamos a probar algunas builds bastante interesantes, que probablemente no funcionen, pero sin duda va a ser divertido. Bueno, para esta build que vamos a probar primero, en la que ya hemos visto inicialmente, tengo que hacer un par de cambios, creo recordar, piezas que no tengo muy claros si tengo todavía ancestrales, pero bueno, yo creo que han salido muy poquitos ancestrales todavía para poder jugar con muchas builds, por ejemplo, esta pieza la que re-Ancestran en algún momento, etcétera, etcétera. Ok, vamos, tengo que usar estos brazales para esta variante de la Google, ya que no vamos a físico. Estas son un poquito peores, pero bueno, es necesario. Y bueno, creo que esta pasiva no va a hacer falta. Y vamos a usar en su lugar. No sé si voy a estar mucho tiempo, a máximo. Con esto me podría apurar infinito, pero en principio creo que tengo ya aquí vida por furia gastada. No debería hacer falta más. Creo que simplemente voy a poner inmisericorde, que es variada. Y aquí no vamos a matar de un golpe en principio, vamos a matar de una forma un poquito más estable, por decirlo así. A ver, esta build de media debería hacer menos daño que la anterior, pero debería ser muchísimo más estable en cuanto al daño y no tener que estar pescando tanto en ciertas situaciones. Así que bueno, y vamos a empezar a subir. Vamos a ver, gemas que quiero subir. Estas cuatro se usan en alguna build. Esta también. Y esta puede ser mi especial, por si pruebo alguna build extraña. Así que seguramente vamos a subir estas seis gemas. El orden no lo tengo muy claro, pero ya veremos. Este anillo sí lo tengo ancestral, así que bien. Seguramente una build querrá usar ese anillo ancestral. El problema es que no tengo prácticamente nada todavía. Ya estamos prácticamente al inicio de la temporada. No han caído suficientes cosas para tener muchos juegos. Pero bueno, en algún momento irán cayendo. Vamos a poner música. Estamos, creo, por la canción 120. Sí, vamos ya, 120 canciones esta temporada. Pues vamos a la 121. Bueno, dureza voy a tener la misma en teoría, ya que no he hecho nada raro. Así que voy a probar primero con una normal. Bueno, no tenía otra cosa, así que... Teoría, ahora puedo, a ver, matar un poco así de forma estable. Vamos a ir probando un poco esas cosas. Lo que no sé dónde está el élite. En teoría puedo llegar y hacer así. Y debería morir sin tener que estar haciendo cosas extrañas. Y puedo cazar también, ya que tengo la misma velocidad. Vale. Vale. Parece que la furia en general mucho tiempo está alta. Pero bueno, por ahora, un poco de pruebas. Lo que pasa es que, bueno... Tengo que pensar si quiero... Cazar élites. Y no ir matándolo todo. Porque con esta build sí puedo ir matando todo un poco mejor. Pero dudo que sea lo idóneo. Bajo más. La falla era una basura. Seguramente no voy a querer, voy a querer quitarme la reducción de costes, ¿eh? Porque es inútil y creo que me está jodiendo el recuperar... Me tengo que quitar la reducción de costes. Vale, vale. La falla más horrible. Es la peor de toda la temporada. Esta falla creo que... Claro, ya sé lo que quería hacer. Acabo de caer. Para la siguiente prueba. Se me ha olvidado... Es tormento 14 todavía. Tormento 18 no existe. Buenas, Cabo. Y buenas, Brown. Estamos probando alguna build diferente. Pero bueno, no la he hecho bien todavía. De hecho, esta noche imagino que principalmente voy a estar probando cosas y van cayendo. Ya que tengo poquito tiempo y... Sí, Tormento 15 es el máximo. Buenas tardes. Así que estoy tratando. Bien. No hay así. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Sí. Bueno, esto funciona, ah bueno, puedo falsear un poco Este es el bicho si está bien Bueno, vale Hay reducción de costes La voy a quitar porque no vale para nada Han metido algunos legendarios nuevos Un buffo nuevo de temporada Y alguna tosilla Esto no hace falta, pero claro, ¿dónde lo voy a poner? No, venga En teoría creo que puedo poner la rabia furibunda Yo creo que estoy bastante tiempo a máximo de poder Ahora aquí yo creo que no necesito nada Voy a guardar el foco porque creo que es el primero Por si al final hago alguna build con él Y debería guardar esto también Y en principio Pero es difícil comprobar Cuadrarla porque todavía tengo Vamos a probar el 1,75 Vamos a probar el 1,75 Pero no sé hasta qué punto compensa Este es el problema Porque puedo ir matando todo Pero no sé si compensa o no Además Desaprovecha más El buffo ¿Por qué? ¿Cómo? Vale, porque estoy pulsando Vale, estaba pulsando Vale Tengo que olvidar Cómo estaba jugando la anterior Con esta build No soy un caster Y estaba justo a una yarda de distancia Pegándola al suelo Vale, venga Vale Claro, con la otra Tenía la costumbre De forzar la posición Bueno ¿Cuánto tiempo tardaré En olvidar eso? Eh, no te ha salido Del anillo ¿El grande cerrar? Ah, no Vale, vale El de sortija de poder Vale ¿Sabes que con esta build Creo que tendría que cazar Más élites? No sé Lo que pasa es que no cargo Tengo que tener más cuidado Con la cólera Desde que me he puesto esta build Solo tocan fallas horribles Por Dios Que si ya te he entendido Cuando he En serio Esta tiene varias ventajas No depende De nada No se puede quedar sin recursos El problema es Principalmente que Aparte que el equipo Es un poquito peor Que me tengo que acostumbrar Otra vez No se juega igual Además creo que he puesto esto mal No, vale Está bien No se juega igual 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 Me he quitado la pasiva Me he quitado la pasiva Sin darme cuenta ¡Oh, Dios! Estoy flipando. Sabía que tenía que pasar algo. Iba a decir, se me ha olvidado renovar la carga. Para flipar. Cuando me he quitado la pasiva al cambiarme la build sin darme cuenta. Bueno. Algo tenía que pasar. Si no hubiera conectado esta noche, mejor. Fíjate que estaba a punto de no conectar porque estaba... Llego enlazado un día con otra cosa, una cosa con otra y... Y me he quitado la pasiva, por Dios. No, porque lo que estaba diciendo, si me he dado cuenta, se me ha olvidado renovar la carga. Y se ve que... No sé, se me habrá ido alguna otra cosa más. Me han matado... Sabes, me habrán matado el... No sé, se me habrán matado también los... Eh, yo lo diré. Me han matado los... Ancestros. Al no renovar la carga. Bueno. Bueno, no puedo hacer nada. Pues nada. Con esto voy a perder todo el tiempo que he ganado esta temporada. Y va a ser una temporada normalita. Pero bueno, no se puede hacer nada. Lo que no entiendo es cómo me he quitado la pasiva. No entiendo cuándo me la he quitado. Algún día, cuando tenga tiempo, veré los stream. Porque yo no la he visto saltar. Son tres segundos... A lo mejor me ha saltado y me han matado instan. No lo sé, pero es que es muy difícil. Muy difícil eso. Porque tengo tres segundos con menos 95% de daño. Es imposible. No lo sé. La verdad es que no voy a perder tiempo ahora mirando esas cosas. Ah, se me ha olvidado... Vale, bueno. Se me ha olvidado contratar al templario. Bueno, vamos a centrarnos. Vamos a ver. Vamos a contratar al templario. Vale, el arma ya da igual. Además. Imagino que tampoco pasa mucho porque... Tengo que tener... Algún set para usar, ¿no? A ver... Tengo casi... Bueno, a Marte tengo esquilas. Tengo una... Dos... Tres... Cuatro... Cinco... He perdido de grandeza real, eso sí. Cinco... Me falta solo una, ¿no? ¡Ay, bueno! Vamos, bueno, no, no vamos... Todavía no vamos a subir la dificultad. Vamos a ver. ¿Qué quiero centrarnos para hacerlo lo mejor posible? Creo que cuando tenga nivel 12 o 3... Por ahí... 12 o 15 debería poder poner... Vale, debería poder poner ya... Maestro. Esto sí le hubiera gustado a mi caer. ¡Joder! Bueno... Si me exploro mal. ¿Por qué? No... Vale, me tengo que gastar... Que estoy balajando demasiadas cosas a la vez. Tengo que guardar las esquilas para máximo nivel. Vale, a máximo nivel para buscar el récord entero. Vale, me va a faltar arma. Bueno, algo tendré... Bueno, he roto el arma que usaba anteriormente, pero seguro que tengo alguna otra. Vale. Así que bueno. Qué destrozo, por Dios. Vale. Vale, he perdido el... Vale, el rey inmortal entero. Y el grandeza real, ¿no? Vale. No he mirado mucho los sets de las otras clases, porque como voy rotando... Si dan el de las sombras, suelen coger todo el mundo cazador de demonios, si dan el tal Rasha mago, si no pues no sé, a veces médico brujo. O... O... O gromantes... Merodeador No sé si es bueno para empezar Yo diría que no mucho Hombre, bárbaro para empezar no está mal Es mejor ser para empezar el que dan Pero no es una clase muy fuerte Así que también depende cuál sea tu objetivo Creo que tengo que ponerme el salto ya, ¿no? Esto es muy lento, sin salto Bueno, ahora busco... Me ha salido algún arma Espérate, vamos a ir recuperando un poco Vamos a ver Algún arma me ha salido con reducción de nivel ¿En serio no ha salido nada con reducción de nivel? Bueno, verdad Bueno, no Venga, sí Pues nada, liarla y matar un personaje Eso es lo que hago Me he cambiado la build Y se ve que me he quitado la pasiva de la segunda vida sin querer Y me he metido a 75 Hombre Soy incondicional Si muere uno tengo que subirme otro O dejar de jugar Las dos opciones que me da el juego Vale, yo creo que puedo ir ya a Maestro o a Tormento 1 Nada más Aquí vamos a poner Ah, bueno Todavía no Ha sido una cosa un poco absurda Pero bueno Error mío Con lo que me gusta experimentar Alguna vez me tenía que pasar algo de esto Aquí vamos a poner El stun Algo que me deje correr No necesito daño No lo sé ahora mismo que Will es mejor No he mirado Para llegar a 70 La mejor es la que puse en el vídeo Sin duda Y ahora mismo creo que las mejores Son Son Creo que la de Long J Es la única nueva que está alta Espero que no me maten Supongo que no me pueden matar Vamos a buscar Vamos a buscar anillos Y Realmente voy a buscar Dureza solo Vamos a probar primero aquí La de la carga está bien La de carga con Esto vale Para empezar tengo que tirar algo Si no esto es horrible Vamos a ver No hay nadie en uno de los pisos Con más gente De todo el juego Pues no Parece que la gente Se ha tomado Unas pequeñas vacaciones No llego Piensa 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 Por Dios Que basura Me está tocando Vamos al otro lado Que no puede pasar En serio Que asco estar en tormento aquí Que me puede Me entra todo todavía Hasta 21 Que tengo las habilidades bien Esto va a ser una basura Pero bueno Me he quitado Esa En algún momento No lo sé Lo puedo ver Pero ahora mismo tengo al Ni de mirarla En tormento 1 No hay gente Serio No he llegado ni ahí No he llegado ni ahí Tengo que pensar Cómo subo rápido Si no Buena T-Tilk Iba a decir Lo que no era No Hasta que no tenga La carga Es muy difícil Puedo intentar Poner la carrera Y hacer alguna Otra cosilla Pero Ya tengo el lanzar arma Así que Vamos a ver Vamos a ajustarla Voy Lanzar arma Eso Por ejemplo No ves el follón No No Dios Ay no, vale Tengo los botones un poco cambiados De todas formas esto está vacío No entiendo ¿Por qué está esto así de vacío? Si esto debería estar a destrozar En Tormento 1 siempre No sé si es que a estos niveles Todavía nos ponen toda la gente ¿O qué? Porque bueno Porque vamos Es que esto es absurdo Si hubiera la gente Que tiene que estar Debería poder hacer Es que mira Mira esto ¿Pero qué es esto? Estos bloqueos sin gente Si debería estar encadenando Unos con otros Bueno, ahí ha sido por Nada Vale, puedo subir Imagino el Tormento A ver si se nota Porque vamos Vamos a salir Porque esto está ya Porque esto está ya 18 Ahora que lo pienso Tengo que tener Bueno A lo mejor tengo ¿A qué nivel es lo de...? Tengo que tener a lo mejor De leveo Reliquia, brazar Más o menos Más o menos Sí, sí he muerto Sí He hecho una cosa extraña Despistado Y He muerto Ah, la he liado Todavía no tocaba Nada más ¿Dónde estoy? ¿Cómo te odio? 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 No, esto es lo fallo. Esto me da algo de velocidad, ¿no? Que es lo que quiero. Funcionada. No. No, yo también bien, pero se me meten unos. No me jodas, eso no ha contado Podría intentar, realmente puedo hacer cosas de esas, pero es que en estas dificultades la corona no vale de nada, porque la corona se suma, no se multiplica, y si estoy jugando en tormento 1, tormento 2, realmente tengo que cogerme una gema roja e ir metiéndola en los cascos que pueda, ya está. Ah, 3 por medio segundo. Vamos a matar hacia abajo y ahora hacia arriba. Esto si que es por mucho. No, se suma con el multiplicador de la dificultad. Y si aquí ya es un 300, pues un 300 más eso. No se, que es un 325 o algo así. Lo que no sé es... A ver, hay algo más que pueda hacer yendo tan bestia. Otra vez fallo por... Pierdo un montón de experiencia cada vez que hago eso. Mira que voy a una mano que ataco rápido. Y fuera dos manos, madre mía. Yo creo que no, que... que esto es lo mejor que puedo hacer. No. 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 Vamos a salir ya. Que ni me a molestaaaar. Bueno, venga, sí, pues que lo llevo muy atrasado Vamos a ver Y vamos a hacer Vamos a hacer una lo más grande que pueda No sé si podré 9, 9, 11 A ver Bueno, ahora 11, venga No quiero estar peleándome contigo Quería hacer 9, pero bueno A veces para que te deje poner el número que quieres Esto es 41 experiencias, vale Esto es lo que digo, que puedo hacerme esto A ver Pero no tengo las otras, ¿no? Ahora que lo pienso Tengo cabeza Pero no tengo botas, a ver Zona más nivel O sea, madre mía Son para 55 Es cosa más rara, por Dios Nah, bueno Pues nada Como se nota que nunca me muere ningún personaje, ¿no? No sé ni lo que estoy haciendo Venga Venga, pues ya vamos a disfrutar y probar cosas Y ya está Total Esto me va a retrasar todas las horas que he adelantado Pero no pasa nada ¿Venga, pues ya está? Nada, no ha muerto Vale Aquí ya no mueren de un golpe Por lo menos con un arma antigua Sí Hace 21 meses que no se me muere un incondicional Y fue un bárbaro Así que Siempre pasa algo raro con los bárbaros Es ley de vida No, no ha muerto No, no ha muerto No, no ha muerto ¡Ah, mi ídolo! ¡Ven! ¡Sal de ahí! ¿Es que quieren morir? Bueno ¿Ha sonado un... bueno, da igual Si es que un goblin ahora mismo es que me vale Vale, he venido por el lado que no es Así que vamos a reiniciar Esa arma es de 22 Si yo soy 33 No, vamos a crear un arma nueva Que será 32 31 30 ¡Viva! 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 Venga, me curo infinito Daño ahí lo necesito Esto da igual Esta es la runa buena Esta da un poco igual Bueno, martillo me podría cambiar Al que da No había uno que hacía que salieran Pues no Recordaba uno que hacía que salieran más sorbios Algo así, pero a lo mejor es de hace 100 años Eso De alguna forma creo que voy a quitar esto ya Venga, vamos a ver Esto ya tengo que tener uno El de correr, ¿no? Que es más estable Venga, y esto Ya empezaba Bajar la vida, ¿no? Ah, he roto el combo Ah, creo que tengo Que olvidarme de ciertas cosas Ya estamos Ya estamos Tal vez no Tal vez no voy a dejar que me empujes Pues que digo yo que no Ya tres veces Son demasiadas Ahí tenía que haber lanzado el arma Ahí tenía que haber lanzado el arma Bueno Vamos a ver Vamos a ver Enseguida tengo que Meterme un arma Con la reducción de nivel Yo lo tendría que haber hecho ya Soy tonto La verdad Por una simple razón La Puedo bajar Un ancestral Sí, un ancestral Un épico Vamos Vamos Y Y Y va a ser mejor Vamos a ver Que me centre Puedo bajar de una mano Este por ejemplo Una furia resonadora Si quiero bajar de una mano Que bajaría Pues que de dos Sería el horno A ver La furia resonadora Está bien Para bajar Sí A ver Porque tiene Ah no Lo tiene todo No puedo La furia no puedo Es Probablemente el único item Que no puedo hacer esto Este no puedo Podría ser una como esta Que tengo tres Y esto puede salir Ah bueno Lo han dejado en 30 también Cuántos mates Tengo Da igual Imagino que me va a salir De verdad Bueno es que esta no es con lo que lo tendría que haber hecho No tengo ninguna arma buena Por Dios Para hacer esto No tengo ninguna Porque esa es de bárbaro Entonces tiene la furia No puedo Me puedo destrozar A ver Pero esto que he creado ¿Por qué? Madre mía Tengo todavía puesto esto Genial Como se nota Que nunca me muere ningún personaje Estoy dando más vueltas Que un tonto para esto No esta no O sea no vale Esta sí Lo conseguiré A la vigésima octava Veinte Venga Bueno Bueno es el pon show Sí Bueno Me ha pillado Bueno Con eso me va a conformar Me ha pillado Volviendo a subir un personaje Porque le ha liado Con el Con el otro Y esto es raro Eso es difícil Que me pilles Que me pillen ¡Spoiler! Sí. Pero bueno. Había tenido tanta suerte que me olía algo así, sinceramente. Jamás había tenido tanta suerte en una temporada. Así que pues nada. A cambio, personaje muerto. Aquí ya ha estado, bueno. Sí, lo que pasa es que la música de esta compañía es... Lo que hace es que te pide parte de la monetización, ¿vale? Pero no te bloquea los vídeos. Toda la música es de la misma compañía. De U-Front Productions y casi todo de Hello Project, que es un subgrupo. Ahora sí, de mayor utilidad. O sea, cuando lo quiero puesto, está quitado. Me faltan tres niveles de todas formas, ¿no? No. Este arma es para 43. Vale, me la voy a llevar encima. No, sí, sinceramente. Sinceramente, era demasiada suerte. De hecho, es que aún subiendo otro personaje, creo que esta temporada todavía va a ir más rápido que ninguna otra temporada. Con eso lo digo todo. Aunque, bueno, como el personaje en la clase es peor, tampoco es que pueda llegar más alto que nunca, ¿no? Con facilidad, pero... Ese árbol era un árbol de verdad. Pero bueno. ¿Qué se va a hacer? No puedo hacer otra cosa que adaptarme y ya está. Si me descuido, me matan ahí otra vez. Debería ponerme la reutilización, creo ya. En el parágono. ¿En serio? Apenas estoy cogiendo orden, así que yo creo que me voy a poner otra defensiva y ya está. Ya he perdido el combo, así que voy a parar un momento. No, ella no, ya me quiere trollear. Venga, me voy a poner para poder... Reiniciar. En serio, lo que más he flipado es... Que no tengo ni una sola pieza guardada de... Voy a bajar a tormentos y ya está. Ni una pieza en todo el alijo. Mira que yo guardo cosas con reducción de nivel máximo. Ni una. Es prácticamente imposible. Es que no... Es... No sé. Ni una. Ni una. Ah, he perdido la Mayagre otra vez. ¿De qué me vale un Goblin ahora? Mientras la canción dice que es el momento perfecto, ¿no? He fallado. Tengo que haber mirado lo que era la marca. He seguido la marca creyendo que era algún élite o algo que matar, pero no, era una bajada. Contra a ver, no hay nadie en 20 kilómetros. ¿Pero por qué los he matado con el hacha? Pero hemos perdido el combo ahí. Me está volviendo loco esto. Me está volviendo loco. Me está volviendo loco. Me está volviendo loco. Ya la otra pasiva Que me quiero poner es a A66 Vamos Por ahora seguimos en tormento 2 No parece que vayamos a tener mucho problema 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 He fallado una masacre ahí peleando Pues nada, venga Yo creo que las masacres y los bárbaros no se llevan bien Eso se ha sido culpa mía Y esta también Por tirar La carga donde no es Vale, me quedan Vale Que tostón Otra vez Y voy a una mano con 50% velocidad de ataque Ay no Y no consigo No consigo encadenar una masacre con otra Matando O golpeando físicamente algo Pero es que no tiene sentido Estoy consiguiendo Masacres super pequeñas en comparación con esta tarde Y Es que es que Es como si tuviera lag las habilidades No se No se como explicarlo Pero vamos Cuando me refiero a tratar No Cuando subí de nivel Encadenaba mejor los combos Con Con igual Haciendo lo mismo Y hacía combos de 200 Y ahora no hay manera De encadenar Ni Ni 100 No se si es que Estoy muy despistado Que puede ser Que puede ser Porque después de como se me ha muerto el personaje Se está escondido Pero bueno Ahora Aquí si que va a ser difícil llegar Porque no habrá nadie No Bien Justo El único estaba Justo fuera de distancia De todo Fallaré el combo Porque me ha toreado No hay nada Bueno Ya hemos terminado Vale Voy a ir por aquí Porque es algo más rápido 54 54 Increíble Asi Creo que puedo hacer el anillo, pero es a 60, ¿no? No, a 45 también puedo hacer. Venga, vamos a hacer uno. Total. ¿En serio? ¡Madre mía, qué basura de anillo! ¡Madre mía! ¡Madre mía! Vamos a mantener... Tengo ahí uno arriba Al que puedo cargar Por una yarda Me he caído encima 55 Y por aquí me estoy encerrando No, vale, muy bien Bueno, no tanto como creía No, creo que son solo Las aventuras Y ciertos goblins Si quieres sacar todo Tienes que hacer Todos los contratos Básicamente sin parar Y al final te salen todas las recetas A este nivel ya me podía hacer El caín Pero Supongo que podría Madre mía Que vacío Parece que había dos piezas De veintitantos No entiendo muy bien Por qué está hecho así Tal vez es que hay uno de veintitantos Y no me ha caído De veintitantos Solo tenía dos piezas Y otra de cincuenta y cinco Tal vez haya tres versiones Y no solo dos O no sé Bueno, es que el caín tampoco se se ha ayunado De setenta Como Hace siglos que no se usa ningún crafteo De esos Esta temporada es la primera Que se usan crafteos otra vez A veces En serio Nada, el lanzar arma está bugueado Ya está Es que no No tiene otra explicación Ya O va fatal Una de dos Vamos a ver Lo que quería hacer Que no he tocado antes Es aquí Vamos a poner más reutilización Alguna pieza El peto es de De treinta Algo más Así súper anticuado El amuleto es de treinta Bueno, vamos La madre mía Pero es que no me está cayendo nada A la velocidad que voy Vale, vale Vale, me quedan veinticinco minutos Supongo que subiré El segundo personaje Bueno, vamos a ver No, vamos a ver Ah, ahí la he liado Bueno, pero ha sido un combo bueno Otra vez no hay un arma Bueno, vamos a ver Buenas Bueno, regulares más bien Conseguiré empezar Bueno, vamos a ver Subiendo de nivel Salen más sin duda ¿No? Esto no lo veíamos antes Bueno, combo fallado otra vez Porque al juego le da la gana Porque al juego le da la gana Bueno, vamos a ver Bueno, vamos a ver Bueno, vamos a ver Aquí me he encerrado yo solo Buenas noches Bueno, vamos a ver A más niveles y más bichos Pero bueno, aparte ya me estoy acostumbrando A jugar martillo Para encadenar Masacre un poco mejor Pero hay más bichos sin duda O sea, ahí por ejemplo la he cagado Y no ha pasado nada 62 Van a tocar A nivel 1 es muy fácil 1100 esquirlas Para el cubo, claro Si no, pues normal Pero bueno, es que Si, lo que pasa es que los anillos Puestan un cojón Pero bueno, aún así es mil veces más fácil De todas formas en el Google Doc de la guía Está puesto Voy a bajar a Tormento 1 No me fío Y ya está Porque por aquí Porque por aquí A partir de 65 Por ahí Empezaban a escalar raro Y tengo pocas ganas de arriesgar ahora mismo Está en la descripción De la guía Que puse en YouTube Ahora mismo a mano A mano a mano No, no lo tengo En serio Por Dios Como odio Muere Este tío Con el empujón Podría buscarlo Pero me quedan 15 minutos de stream Y a ver si subo Que lo veo difícil Hasta que me dé tiempo a subir Nada No hay nadie Hay una pestaña Que es donde buscar En qué orden Buscar las cosas Con Bárbaro Creo que es la de Kirlas Alientos O algo así No hay nadie Porque voy a necesitar Unas cuantas limpiezas Para subir Ah, no, he tirado el botón que no era Y no sé lo que estoy tardando para cada una, sinceramente Cinco minutos, tal vez ¿Para qué? ¿Para qué el Wulwin set es mejor? ¡Suscríbete al canal! 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 como limpiado no ha jodido la masacre con el tirón cada vez se inventan algo nuevo me había parecido ver un bicho aquí ese ha sido el problema y no, no había ningún bicho ahí no, no tenía nada tenía, pero tenía todo lo que le suelo poner menos la reliquia de inmunidad, creo creo que hasta los anillos eran los que suelo llevar menos el unidad, claro bueno, pero bueno, tampoco pasa nada lo gracioso es que mañana el stand de mañana que supongo que también será sobre las 9 y media va a ser un déjà vu voy a empezar igual que hoy seguramente sacando el anillo de grandeza real otra vez el día de la marmota afrodiana venga, vamos todas las mañanas haciendo lo mismo ¿dónde está el resto del élite? ¿otro con tirón? ah, no queda nada ahí y eso que ha estado imposible lo he encadenado para flipar bueno, vamos a hacer lo del granjero que es por aquí, creo no, espérate, no este granjero es el del otro lado creo bueno, vamos a hacer lo del granjero ya empezáis a venir vosotros ¿a qué? a joderme el portal, ¿no? supongo que último bueno y y y y y que falso esto y Estoy yendo por donde no debería ir, creo A ver, vale Esta es la esquina, ok En serio, no he impactado a nadie Y aquí el vacío de la muerte otra vez Esto nos toca como lo recordaba yo de hace tiempo Tengo que practicar más campos yermo Como si tuviera tiempo ¿Dónde está el Erible? Tiene que estar, ya me falta uno Se va a joder el combo pero bueno Y por irme ahhh Bueno, si no subo aquí me iré a la galería del Calvary Y ya está ¡Ay no! Me he dado sin querer En serio, he fallado eso Como masacre Aquí ya poco queda De todos modos ¿Cuánto será? Será un combo de 100 Subiré No, ya tengo el de 100 Lo voy a soltar ya el combo Y bueno, justo debería cortar el stream Pero bueno, voy a dedicar 5 minutos más A ordenar un poco ciertas cosas Bien, me he ido a calarla en lugar de a... Vale Lo de que debería hacer Ahora mismo es sacar El récord que me falta es... Hombreras, ¿no? Venga, vamos a intentarlo Vamos a ver Sería... 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 Este paso me tengo que poner a Torbellino, ¿no? Porque no veo... Podría intentar... Espérate, espérate, espérate Espérate, espérate Estoy yendo muy rápido yo Este sí tenía nivel reducido Este de ser LOL El juego hoy me quiere trolear Lo que� No Yo A O No Yo Yo Quedé a dos manos A una mano Jinggu La furia resonadora Con un escudo Tal vez Y anillos Mientras no me caiga nada mejor Voy a poner ese Voy a poner Este no vale nada Maravilloso Mientras no me caiga nada No me caiga nada Mientras no me caiga nada Mientras no me caiga nada Y yo no voy a poner Vale, tengo que ir saliendo ya, vamos. Vamos a dejar listo esto y ya está, estos son nueve, ¿no? Y lo otro que voy a poner diamantes apenas tengo ya, los he perdido todos. Así que, vale. 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 yo creo que así empezaremos y ya está no sé en qué dificultad podré jugar, ya lo miraremos pero bueno no voy a dejar velocidad 265mm de dureza bueno pues nada aquí lo dejamos hasta mañana a las 9 y media continuaremos de nuevo empezando sacando el grandeza real imagino y tal vez este va a ser el momento de hacerme el crimson a ver lo que pasa porque claro tengo que recuperar el rey mortal que los he perdido todos creo que no me queda ni una sola pieza bueno pues nada gracias por la compañía hemos perdido un personaje por primera vez en 50 años bueno exactamente en 21 meses y a ver si podemos volver a coger el pie para no destrozar la temporada bueno un saludo y hasta mañana buenas noches gracias 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 gracias